Bien, muchas gracias. Bien, otra vez para todos. Espero que... Así sea con memes o sin memes, con trabajos o sin trabajos, que estén bien. Vamos a ver ahora probabilidad condicional, ¿sí? Vamos a iniciar estadística. Creo que no habíamos tocado la primera vez. Entonces vamos a iniciar, ¿sí? Bueno, nosotros ya hemos visto la teoría de las probabilidades, ¿sí? Y ahora analicemos la probabilidad a partir de una condición, ¿sí? Vamos a mirar a qué se refiere eso, ¿sí? Mariana, por favor, ayúdanos a leer acá esto que está en azul. Probabilidad condicional. Es la probabilidad de que ocurra un evento. Un evento A, sabiendo que también sucede otro evento B. La probabilidad condicional se escribe... ¿Cómo se lee? Si quieres... ¿A, B? Sí. Ah, mira, ahí se dice. Y se lee la probabilidad A dado B. Exacto. Bien, muchachos. Tenemos aquí, dice, probabilidad de A dado B. Aparece como un sobre. Probabilidad de A sobre B. Y va a ser igual a la probabilidad de A intersección con B sobre la probabilidad de B. ¿Dónde la probabilidad de B es diferente de cero? ¿Listo? Dice acá. Nota. La probabilidad de B debe ser mayor que cero. ¿Listo? Muchachos. Entonces, acá muy claro nos dice, sí. La probabilidad de un evento con condición, ¿sí? Es la probabilidad de que ocurra algo si pasa lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el almuerzo de hoy sean espaguetis si ayer fue milanesa? No sé. Un ejemplo X. Random, ¿sí? Entonces, una probabilidad de que suceda algo a partir de una condición de que algo ya anteriormente haya sucedido. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos dos tipos de sucesos. Sucesos dependientes y sucesiones independientes. Como lo dice la palabra, o de por sí la definición como tal, un suceso independiente es aquel que no depende de algo más. O sea, que va a ocurrir independientemente que lo haga o no. Por ejemplo, un suceso independiente. ¿Hay clases de matemáticas? Sí, independientemente que estén todos o no. Por ejemplo, bueno, no está Rafael. Independientemente si está Rafael o no, hay clases de matemáticas. No hay ningún problema. Que él esté o que no esté, hay clases. Ahora, un suceso dependiente es aquel que sí necesita o depende de otra para que pueda existir. Por ejemplo, sin el profesor no hay clases de matemáticas. Ahí sí. Si no estoy, pues no hay. Y ahí sí vamos a descansar o hacemos otra cosa. Entonces, estos dos tipos de sucesos sí quiero que queden bastante claros. O que sí noten la diferencia entre ellos. Uno no depende de nada. Va a existir o va a ejecutarse sin que haya dependencia de otro evento. Y el otro sí necesita que alguno exista o se ejecute primero para poder que exista el después. ¿Listo? Vamos a mirar unos ejemplos. ¿Listo? Bien. Perdona, por favor, ayúdenos a leer el problema que dice acá en azul. Calcular la probabilidad de que al tirar un dado salga tres y se sabe que de, si se sabe de antemano que ha sido, que ha salido un número impar. Perfecto. Perdona, muy bien. Sí, señor. Tal cual. Entonces, un dado, ¿cuántas posibilidades tiene? O sea, al lanzar un dado, ¿cuántas posibilidades tengo que caiga una cara? Seis. Seis, ¿cierto? Del uno al seis, valga la redundancia, ¿cierto? Listo, muchachos. Excelente. Ahora, vamos a clasificarlo así, miren. A va a ser igual a la probabilidad del tres, ¿sí? Y B va a ser la probabilidad de que salga un impar. Ahora, muchachos. Primero, ¿cuántos impares hay del uno al seis? Acá para el dado, ¿cuántos impares hay? Tres. Tres. Por eso, la probabilidad de que salga un impar son tres de seis. ¿Listo? Tres de seis. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un tres? O de que caiga el número tres. Tres de seis. Una de seis. Solo hay una posibilidad. Solo hay un número tres en el dado, ¿sí? Solamente hay una sola posibilidad de que caiga. Ahora, miren, tenemos lo siguiente. Probabilidad de A tres y probabilidad del impar. Tres sobre seis, ¿perdón? ¿Listo? Entonces, lo vamos a reemplazar, miren. Uno sobre seis, sobre tres sobre seis. ¿Listo? Aplicamos la ley de la orejita, o producto de extremos y producto de medios, o cancelamos el seis con el seis, ¿cierto? Y me queda que la probabilidad de A dado B es igual a un tercio. Tenemos un tercio de probabilidad de que caiga un número tres si de antemano ha caído un número impar. Puede ser cualquier impar. Puede ser el uno, el tres o el cinco. ¿Listo? Miren, muchachos, entonces, ¿cuáles son las pautas o el modelo a seguir acá en el ejercicio? Que ustedes identifiquen bien los dos casos, ¿sí? Identifiquen qué están analizando. ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? ¿Listo? Miren, acá tenemos el ejemplo de que el dado caiga un tres. Creo que me están escribiendo. No sé si son... Ah, no. No, es alguien más. Perdón, otra vez. La probabilidad de que caiga un tres solamente o de que caiga un impar. ¿Listo? Ahora, muchachos, analizando este ejemplo, acá entre nosotros, todos guapos, todos bonitos y gorditos, todos inteligentes. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Vamos a calcular la probabilidad, ¿sí? De que caiga el dado un número mayor a dos, pero que anteriormente sea un par. O sea, de que haya salido un número par. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular esas probabilidades. ¿Listo? Ahora, primera probabilidad. La probabilidad de que caiga un número mayor que dos. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga un número mayor que dos, muchachos? Cuatro sobre seis. Cuatro sobre seis, dice Mariana. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con Mariana? Camila, ¿qué está cortando con las tijeras? Bueno, muchachos. Otra vez acá. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con Mariana? A ver, los números mayores del dos, ¿cuáles son? Tres, cuatro, cinco y seis. Tres, cuatro, cinco y seis, ¿cierto? ¿Cuántos números hay? Cuatro, ¿cierto? Hay cuatro números mayores que seis de seis totales. Así que la probabilidad de que caiga un número mayor que dos es cuatro de seis. Como dice Mariana, muy bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número par? Tres de seis. Tres de seis, ¿cierto? Solo hay tres de seis. El dos, el cuatro y el seis. Así que hay tres de seis. Muy bien, muchachos. Tres de seis. Ahora, vamos a analizar la probabilidad de A dado a B. ¿Sí? Es muy sencillo. Básicamente ahorita va a ser como un despeje, un manejo de la fórmula. Y, básicamente, el uso de la calculadora. Bueno, pues, la podemos simplemente, la podemos usar. ¿Vale? Entonces, cuatro de seis sobre tres de seis. Aplico ley de la orejita o producto extremos o producto de medios. O simplemente cancelo el seis. Por ser igual. Entonces, cancelo el seis. Con el seis, ¿alguien más quiere ingresar? ¿Quién es? ¿Cómo van? Y me queda que esa probabilidad es igual a cuatro tercios. Muchachos, ¿estamos todos bien hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo ahora acabo de ingresar, así que yo ahorita voy a hacer las preguntas. ¿Puedo ir al baño un momentito? Sí, señora, puede ir. Claro que sí, señorita, no hay ningún problema. Adelante, Camila. Muchachos, ¿puedo continuar con otro ejemplo? Sí, profe, continuemos. Listo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Listo, Joan, tranquilo. Y ahorita hacemos otro ejemplo. Ahora. Ángel, me ayudo a leer esto que está acá, Ángel, por favor. En azul. Ya. ¿Me escuché bien? Me ayudo a leer lo que está en azul, Ángel, por favor, resaltado. Ok. Colocamos en una bolsa tres bolas, una azul, otra roja y una ola verde. Extraemos una ola y sin devolverla a la bolsa, extraemos una segunda ola. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda ola extraída sea azul y que alguna sea roja? Exacto. Listo, Ángel. Muchísimas gracias. Excelente. Listo. Ahora, vamos a analizar lo siguiente, miren. Vamos a ver acá los posibles casos, ¿sí? Los casos son varios, pero son muy específicos. El primero es que vamos a extraer de esa canasta, de esa bolsita, esas peloticas, esas metras, bolas de colores sin devolverlas. O sea, al retirar una, yo no la devuelvo, sino me la conservo en la mano y luego retiro otra, ¿sí? Pero solamente voy a retirar dos. Entonces, vamos a ver el primer caso. El primer caso es que acá, al sacar una bolita, sea azul y luego otra roja. Esta fue sacada por Mariana. Luego, voy y pasó el puesto de Karen y ella sacó primero una roja y luego una azul. Por acá, Juan Camila sacó una roja y una verde, Juan Camilo sacó una roja y una verde. Valentina sacó una verde y una azul y Ángel sacó una verde y una roja, ¿sí? Bueno, de por sí ya no hay más combinaciones, ¿sí? Más combinaciones de a dos, ¿sí? Esas son las combinaciones que tengo, que podemos tener. Primero una azul, luego una roja, una roja y una azul, una azul y una verde, una roja y una verde, una verde y una azul y una verde y una roja. Ahora, muchachos, van a decir, pero profesor, esta combinación es la misma, por ejemplo, esta que sacó Juan Camilo y Ángel, porque ambos tienen una verde y una roja. Pero, la posición es diferente, porque nos preguntan cuál es la probabilidad de que la segunda sea roja, perdón, que la segunda sea azul. Entonces, vamos a identificar, ¿sí? En cuántas oportunidades la segunda, la segunda pelotica que se sacó fue una azul. ¿Cuántas hay, muchachos? ¿En cuántas oportunidades la segunda pelota que se sacó es una de cómo? Dos, dos, dos. Dos, perdón, ¿a de cuántas? ¿Cuántos intentos se hicieron en total? Dos de seis. Exacto. Entonces, miren, muchachos, acá hay dos de seis. ¿Listo? Dos de seis intentos, o dos de seis posibilidades. ¿Listo? Ahora, el caso B dice, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que alguna sea roja? ¿Sí? Alguna. Ya no me interesa la posición, solo que alguna de las que saque sean rojas. Entonces, ¿cuántas son rojas? ¿O en cuántas oportunidades se sacó al menos una roja, muchachos? Cuatro. Cuatro, ¿cierto, Karen? Exacto. Cuatro de seis también. O sea, cuatro de seis posibilidades. Entonces, coloco cuatro de... Perdón, probabilidad de A dado a B. Entonces, coloco primero la de azul. Dos sobre seis, sobre cuatro sobre seis. Entonces, cancelo el seis con el seis y me queda dos cuartos, que es lo mismo que un medio. Entonces, tengo la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de un medio de sacar de segunda una de color azul. Y tiene lógica, muchachos. Tiene mucha lógica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imagínense que tienen tres pelotitas. Voy a hacer acá como la canasta o la bolsita. Y ustedes tienen las pelotitas. Una de color rojo, una de color verde y una de color azul. ¿Sí? Ahora, dice lo siguiente. Si la pregunta es que la segunda sea de color azul, quiere decir que la primera fue de otro color, ¿cierto? O sea, la primera que se sacó, supongamos que es la roja. Supongamos, ¿sí? O sea, que la roja ya no está. Así que yo tengo solamente dos opciones. O saco azul o saco verde. ¿Sí? Solo tengo dos opciones. O sacaré el azul o sacaré la verde. Y, pues, ¿qué probabilidad me queda o me protengo? Pues, un medio, exactamente la mitad. Saco una o saco la otra. O es azul o es verde. Pero de que tengo chances de sacarlo, las tengo. Y es de un medio o el 50%. Muchachos, reitero otra vez. Joan, este ejercicio lo vemos bien. Nos queda claro. Tenemos una pregunta, una inquietud. Sí, señor. Está claro. ¿Sí? Pues, de momento, sí. Bien. No sé. Camilo. Juan Camilo. ¿Todo bien? Sumo que sí. El silencio de Camilo me dice que sí. ¿Listo? Bien, muchachos. Vamos a continuar. Ahora. Camila, ¿me puedes ayudar a leer esto que está acá en azul, por favor? ¿Yo? Si no hay más Camilas acá. Dice, al 25% de tus amigos le gusta la fresa y el chocolate, mientras que al 60% le gusta el chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que a un amigo que le gusta el chocolate le guste la fresa? Gracias, Camila. Listo. Excelente. Bien, muchachos. Entonces, ahora analicemos que ya tenemos incluso el ejercicio dado con porcentaje, ¿sí? Entonces, vamos a clasificarlo de la siguiente manera. Dice, primero, vamos a llamar a un evento, ¿sí? Que sea que a un amigo le guste la fresa, porque tenemos dos gustos, el de fresa y chocolate. Ahora, no sabemos a cuántas personas le gusta la fresa. No sabemos, ¿sí? Pero sí sabemos que al 60% de los amigos les gusta el chocolate. Ese será el caso B, ¿sí? A los amigos que les gusta el chocolate. Y sabemos también que hay un 25% que les gustan ambas cosas. Son los comelones ahí, los gorditos. No, mentira, no son gorditos. Los que les gustan ambas cosas, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo siguiente, muchachos. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que escojamos un amigo y a esa persona le guste ambas cosas? Tanto el chocolate como la fresa. Entonces, vamos a reemplazar esos porcentajes, miren. Arriba está la intersección, o sea, que le guste ambas cosas, el 25%. Y abajo, esto no era ahí, esto era un porcentaje. El porcentaje que solamente le guste el chocolate. En este caso, 60%. ¿Listo? Simplemente hacemos la simplificación o la división y encontramos que la probabilidad para este caso sería 5 de 12. O 0,41. ¿Listo, muchachos? Pero miren, lo que hicimos para este ejercicio específicamente ya no fue reemplazar las posibilidades o cuántos casos tengo, cuántos casos posibles hay, sino simplemente veo los porcentajes que me dice el enunciado. Y clasifico eso por, no por tramos, sino por características, ¿ok? A quién le gusta la fresa, a quién le gusta el chocolate y a quiénes le gustan ambas cosas. ¿Listo? Muchachos, este ejercicio de porcentajes nos queda bien, nos queda más o menos, tenemos una pregunta. Pues yo me perdí un poquito. Listo, vamos a ver, vamos a analizarlo otra vez, ¿listo? Karen, ¿me ayuda a leer, por favor, otra vez el enunciado, Karen? Al 25% de tus amigos les gusta la fresa y el chocolate, mientras que al 60% le gusta el chocolate. ¿Cuál es la probabilidad de que a un amigo que le gusta el chocolate le guste la fresa? Listo, muy bien, Karen, muchas gracias. Bien, muchachos, ahora miren, tenemos porcentajes de nuestros amigos, en este caso sumámoslo personal, ¿sí? Y los dos casos, la fresa y el chocolate, ¿listo? Son dos sabores distintos, imagínense sabores de helados, ¿listo? Entonces, pues habrá personas que les guste solamente un sabor y habrá personas que les gustan los dos sabores, ¿sí? Pero, pues, no sabemos, primero no sabemos a cuánto solo les gusta la fresa, sí sabemos a los que les gusta solo el chocolate y a los que les gusta ambas cosas. Ahora, la pregunta que dice ahí es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona, X, la persona de nuestros amigos, sea, le guste tanto el chocolate como la fresa, o le gusten ambos sabores, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, primero, tenemos la probabilidad de la intersección o que les gusten ambos sabores, si la tenemos, que es el 25%, y también la probabilidad de que solo les guste el chocolate, que es 60%. Coloco esas probabilidades, Joan, allí en la fórmula, que es la probabilidad de la intersección o de ambos sobre la posibilidad de un solo caso, y yo obtengo que eso es 0,41, simplemente haciendo esta división, ¿sí? Y recuerden que en estadística es la única materia del área que ustedes pueden usar calculadora, así que con calculadoras llegan rápidamente a eso, a 0,41, ¿listo? John, ¿nos queda un poquito más claro? Sí, un poquito más claro. Listo, perfecto. Entonces, estaba más perdido. Alguien más, con gusto, John, ¿tiene alguna otra pregunta? No, de momento no. Bueno, el silencio dice que no. Ahora, muchachos, vamos a ver lo siguiente. No se escuchó, se cortó tal vez, perdón. Joan, ¿tenía otra pregunta? Qué pena, no la escuché. No, no, no tenía. Ah, listo, bien, muchachos. Ahora, vamos a continuar, listo, con el practiquemos, ¿sí? Entonces, recuerden, este practiquemos, lo pueden enviar hasta el otro miércoles, no hay ningún problema, pero pues vamos a ir haciéndolo, analizándolo acá en clase. Va a ser muy sencillito, ¿listo? Si tienen calculadora, pueden utilizarlo en el mismo problema, pero vamos a interpretarlo. Aquí no le he pedido el favor. A Valentina, Valentina, es mi favor, ¿puedes ayudarme a leer este primer punto? Al 35% de tus amigos les gustan las empanadas, mientras que al 45% les gustan las hamburguesas. ¿Cuál es la probabilidad de que a un amigo que le gustan las empanadas, le gusten las hamburguesas? Gracias, Valentina, muy bien, ¿listo? Bien, muchachos. Ahora vamos a analizarlo de la siguiente manera, igual que el caso anterior, ¿listo? Vamos a analizar primero el caso A como empanadas y el caso B como las hamburguesas. O sea, un poco gracioso, ¿listo? Entonces vamos a analizarlo con los porcentajes, ¿bien? ¿Qué porcentaje tenemos de primeras? Es el 35%, ¿cierto? Vamos a colgar mejor el lápiz. Tengo la probabilidad de A dado a B. Sí, si alguien tiene la mano, por favor, para que me ayude a tener la respuesta más rápido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de las empanadas, Mariana? De las empanadas, 35%. Exacto, el de las hamburguesas. ¿El de las hamburguesas, Mariana? 45%. 45%, gracias. Qué pena, muchas veces que te digo un mensaje muy chistoso. 45%. Bien. Ahora sí, por favor, hacemos esa división, ¿sí? Y sabemos cuánto es esa probabilidad de A dado a B. 0.24. 0.34, listo, gracias. Ah, no, no, perdón, perdón, se me fue un número, qué pena. 0.7. 0.7, listo, muchachos, 0.7, ¿sí? Listo. Pues este porcentaje es muy sencillo, ¿sí? Simplemente analizar acá los porcentajes y los reemplazamos en la fórmula, ¿listo? Entonces, recuerden que acá primero necesitamos una condición, ¿sí? A no ser que sea un caso independiente, pero estos ejercicios que están acá no son independientes, siempre en la condición inicial. ¿Listo? Perfecto. Y más. Joan, usted, dame un favor, Joan. Ayúdenme a leer el segundo. Calcula la probabilidad que al tirar un dado salga un número mayor a 4 si se sabe de antemano que ha salido un número primo. Muy bien. Bueno, excelente. Entonces, vamos primero a analizar. Ay, que dejó, ese que me tiró. La probabilidad de un número mayor que 4, ¿listo? Camila, creo que nos quiere participar. Camila, ¿cuáles son los números mayores que 4 en el dado? Ay. Ay, me está preguntando a mí, estoy en la cara. Sí, le estoy preguntando a usted, Camila. ¿Cuáles son los números mayores que 4 en el dado? Ya voy, ya voy. ¿Cuáles son los números mayores que 4 en el dado? ¿Cuáles son los números mayores que 4 en el dado? 5 y 6. Ya, perdón. ¿Qué, profe? Camila, ¿cuáles son los números mayores que 4 en el dado? En un dado. Camila, se perdió. ¿Se salió? Creo que la presionamos mucho, muchachos. Cardona, ¿cuáles serían? 5 y 6. 5 y 6, ¿cierto? O sea, 2. La probabilidad sería 2 posibles de 6. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Ahora, la probabilidad de que de antemano o antes se haya sacado un primo. ¿Cuántos números primos hay en un dado? Primero, ¿me puede recordar qué son los números primos? Muchachos, si alguien le dice la definición a Cardona, tiene un 5. Así. Para que después digan que no los ayudo con la nota. Exacto, sí. Hay una posibilidad de sacar un 5. Pues, si no estoy mal, es el número. 1, 3 y 5. ¿Qué? O sea, que no son pares. Ah, no. No, eso no es el significado. No, no, no. Creo, no sé, no me acuerdo muy bien. Que se puede dividir solo por dos números. Por el mismo y creo que por el 1. Muy bien, Mariana. Sí. Exactamente. Gracias, Mariana. Totalmente, ¿sí? Solamente los números que se pueden dividir entre el mismo, ¿sí? Y por el 1. Y los números son los que dijo yo ahorita. El 1, el 3, el 5. En este caso, 3, 6. ¿Cierto? Entonces, para este caso, la probabilidad de A dado a B, ¿cierto? Va a ser igual a 2 sextos o 2 de 6 sobre 3 de 6. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aplicamos producto de extremos y producto de medios o la orejita. Cada vez que no es 6. Y me queda 2 tercios. ¿Listo? Muchachos, ¿bien acá o tenemos alguna pregunta con el ejercicio número 2? ¿Estamos todos bien? Está bien, está bien, está bien. Listo. Sí, señor. Vamos a ver si empezamos a hacer uno más. ¿Listo? Listo. El 76% de los estudiantes de ingeniería civil han aprobado resistencia de materiales y el 45% aprobaron estática. Además, el 30% aprobaron resistencia de materiales y estática. Si Camila aprobó resistencia de materiales, ¿qué probabilidad tiene de haber aprobado también estática? Vamos a ver si Camila pasó a las dos o pasó solo a uno. Vamos a ver. Ahora, dice lo siguiente, muchachos. Primero, probabilidad de A dado a B, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante, sí, sí, haya aprobado las dos? ¿O qué porcentaje de estudiantes aprobaron las dos? El enunciado lo dice, muchachos. 30. 30, Joan. Muy bien, sí, señor. ¿Listo? Perfecto. Ahora me toca preguntar de a uno porque si no no me ayudan. Ahora, ¿qué pregunta? Dicen, ¿cuál es la probabilidad de que también haya aprobado estática, sí? Ahora, en la materia estática, ¿qué porcentaje de estudiantes aprobaron estática solamente? El 45. Exacto, entonces 45. Esos solamente los que aprobaron estática. Vamos a ver. De ese 30%, ¿qué probabilidad hay de que también haya aprobado estática, sí? En este caso, el estudiante Camila. ¿Cuánto me da esa división, por favor? 0.6 ¿0,6? Sí, señor. Listo. Gracias, Joan. 0,6. ¿Listo? O sea, Camila tiene un 60% de probabilidad de pasar la otra materia. Si ya pasó uno, tiene un 60% de probabilidad de pasar la otra. Muchachos, pregunto, el tercer ejercicio, ¿lo vimos bien? ¿Lo entendimos? ¿Tenemos una duda? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? De momento, no. No. Listo, muchachos. Son muy cortos. La temática es muy, muy corta, ¿sí? Más que eso es cuestión de interpretación, ¿sí? ¿Cuántos ejercicios son? ¿Cuántos ejercicios son? Ya voy a mirar, Mariana, porque ya me acuerdo. 6, 6. Ya llevamos 3. Obviamente, pues, si ustedes lo pasan en el cuaderno, creo que se demoran más copiando la pregunta que solucionándola. ¿Vale? Listo. Y, Mariana, ya que estás allí, por favor, ayúdame al director. ¿Vale? Mariana. Espera, ¿el tercero ese ya era todo? La respuesta era 60%. Sí, señor. 0,6. Sí, señor. Ah, ok, ok. Me repite, profesor. Que si me ayudas a leer la pregunta número 4. Y al lanzar dos dados al mismo tiempo, calcular cuál es la probabilidad de que la suma de ambos dados caiga un número mayor a 8, pero que también sea un número paro. Exacto, ¿listo? Para este, sí, pues, creo que el tiempo que nos queda no nos va a alcanzar mucho, pero, pues, le doy el ayudito. Claro, dice el libro, ¿o no? Vamos a poner la película como ustedes quieran, nosotros siempre la ponemos en privado y... Vamos a silenciar un momento porque tal vez se están escuchando un partido de fútbol, no sé. Eh, muchachos, ¿de qué se trata este punto? Dice. ¿Cuál la probabilidad de que la suma de ambos dados? Pues, sabemos que al lanzarnos dos puede caer una combinación como 1-1, 1-3, 1-4. Vamos a hacer esa suma. Les van a hacer todas las posibilidades. Por ejemplo, el 1-1 es igual a 2, 1 más 1 es 2, el 1-2 es igual a 3, ¿cierto? Así. Lo van a hacer hasta que lleguen al 6 y 6, que es 12. ¿Listo? Entonces, nos dicen, ahora, de que ambos dados caiga un número mayor que 8. Van a contar cuántas posibilidades hay, o combinaciones, de que la suma de los dos dé un número mayor a 8. O sea, de 9 en adelante. ¿Dos combinaciones? No creo que hayan solo dos. Ah, no, dos. ¿Diez, once y doce? No, muchachos. Creo que ustedes solamente están tomando en cuenta... El número tiene que dar mayor a 8. La combinación tiene que dar mayor a 8. Por eso, 10 y 12. No. Muchachos, recuerden que el 5 y 4 también es una combinación. El 6 y 4 también. No solamente los pares. Él no está hablando de que caigan dos números pares, ¿no? Por eso, los números que tienen... Él está hablando de que los resultados sean pares. Los resultados pueden ser 10 y 12. Muchachos, es que lo están analizando de dos maneras, ¿sí? Creo que va a ser necesario que volvamos a entrar. Entonces, por favor, entranos un momentico más. Muchachos, primero van a ser el primer caso, ¿sí? El primero es netamente que sean un número mayor que 8. Y ahora, el segundo caso, sí es el que está diciendo Cardona, ¿sí? Que sea solamente un número par. ¿Sí? Que sea un número par. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ver, ok. En este caso, por ejemplo, el 6 y 6 me sirve, pues, es el 12. El 5 y 5 me sirve porque es el 10. Los que no me den una agrupación par, no me van a servir. O no los voy a tomar en cuenta como una posibilidad. ¿Sí? Muchachos, el caso A y el caso B para este punto, ¿queda claro o tenemos alguna pregunta? Está claro. Listo, muchachos. Excelente, súper bien. Bueno, listo, muchachos. Entonces, queda un minutico, ¿listo? Yo voy a volver a abrir la sesión. En el caso que alguien tenga una pregunta de este o el quinto punto, me la puede hacer. Si no, para los demás, que pasen un buen día. Muchachito, fíjense mucho, muchachos, que estén bien. ¿O sea que ya nos podemos ir? Si alguien no tiene preguntas, sí. Yo abriré otra vez la sala. En el caso que tengan preguntas de ese ejercicio, el siguiente. Si alguien no la tiene, pues, puede ir. ¿Quién se va a conectar? No sé, alguien interesante, alguien chévere. Alguien que sí le interese en la clase. No mentiras, muchachos. El que pueda, no hay ningún problema. Si no, chao, que estén muy bien, muchachos. Gracias. Gracias.